En el cuento Los Reyes, un grupo de once soldados, úsades del ejército francés, encuentran una casa donde refugiarse y en ella también víveres, licores, champán. Seguro de que podrán preparar una gran cena, uno de ellos propone al sargento jefe del grupo que invite al cura y que le diga que lo invitan a cenar, pero por favor que traiga a alguna mujer. Y el sacerdote, ante la sorpresa de todos, acude a la cena con cuatro mujeres. Pero lo mejor es oír el cuento. Comencemos. Los Reyes, un cuento de Gide Mopassand Ah, dijo el capitán, conde de Garens, claro que recuerdo esa cena de reyes durante la guerra. Yo era entonces sargento de Usares. Desde hacía quince días me rodeaba como explorador frente a la vanguardia alemana. La víspera habíamos acuchillado varios sulanos y perdido a tres hombres, entre ellos al pobrecito Botteville. Seguro que ustedes se acuerdan de Joseph de Botteville. Ese día mi capitán me ordenó coger diez jinetes e ir a ocupar y vigilar toda la noche el pueblo de Poterín, donde nos habíamos batido cinco veces en tres semanas. No quedaban veinte casas, en pie ni doce habitantes en aquel avispero. Cogí, pues, diez jinetes y partí hacia las cuatro. A las cinco, en plena oscuridad, llegamos a los primeros muros del porterín. Hice alto y ordené a Marchas, ya saben, Pierre de Marchas, el que luego se casó con la pequeña Matela Ubelín, la hija del marqués de Matela Ubelín, que entrara solo en el pueblo y me trajera noticias. Había elegido solo voluntarios, todos de buena familia. En el ejército no gusta tener que tratar con patanes. Marchas era espabilado como nadie, astuto como un zorro y ágil como una serpiente. Sabía husmear prusianos lo mismo que un perro husmea a una niebre. Encontrar víveres donde, sin él, nos habríamos muerto de hambre. Y obtenía información de todo el mundo, información siempre segura, con una habilidad inimaginable. Volvió al cabo de diez minutos. —Todo va bien —dijo. —Por aquí no ha pasado ningún prusiano desde hace tres días. Este pueblo es siniestro. He hablado con una monja que cuida de cuatro o cinco enfermos en un convento abandonado. Ordené avanzar y penetramos en la calle mayor. A la derecha e izquierda se percibían vagamente paredes sin techo apenas visibles en la profunda oscuridad. De trecho en trecho brillaba una luz detrás de un cristal. Una familia se había quedado para guardar su vivienda casi en pie una familia de valientes o de pobres. La lluvia empieza a caer. Una lluvia menuda, helada, que nos helaba antes de habernos mojado con solo tocar los capotes. Los caballos tropezaban en piedras, en vigas, en muebles. Marchas nos guiaba a pie delante de nosotros, llevando su animal de la brida. —¿A dónde nos llevas? —le pregunté. Respondió. —Tengo un buen alojamiento. Y no tardó en detenerse ante una casita burguesa que permanecía entera, bien cerrada, que daba la calle, con una huerta detrás. Con un guijarro grande cogido cerca de la verja, Marchas hizo saltar la cerradura. Luego subió la escalinata. Echó abajo la puerta de entrada a patadas y empujones. Encendió un cabo de vela que siempre llevaba en el bolsillo. Y nos precedió en un buen aposento confortable de particular, rico, guiándonos con seguridad, con una seguridad admirable, como si hubiera vivido en aquella casa que veía por primera vez. Dos hombres que se habían quedado fuera guardaban nuestros caballos. Marchas —dijo al gordo ponderel que lo seguía—. —Las cuadras deben estar a la izquierda. Lo he visto entrar. Vete y aloja a los animales que no necesitamos. Luego volviéndose hacia mí. —Da órdenes, recristo. Aquel mocetón siempre me sorprendía. Respondí, riendo. —Voy a disponer centinelas alrededor del pueblo. —Volveré a encontrarte aquí. Preguntó. —¿Cuántos hombres te llevas? —Cinco. Los otros los relevarán a las diez de la noche. —Bueno, me dejas cuatro para reunir víveres, hacer la cena y poner la mesa. Ya encontraré yo el escondite del vino. Y me marché para reconocer las calles desiertas hasta la salida al llano para apostar allí mis centinelas. Medio hora más tarde estaba de vuelta. Encontré a marchas echado en un gran sillón voltier cuya funda había quitado por amor al lujo, decía. Se calentaba los pies al fuego y fumaba un excelente puro cuyo aroma inundaba la habitación. Estaba solo, con los codos sobre los brazos del sillón, la cabeza entre los hombros, las mejillas encendidas. Miraba brillante y aire satisfecho. En el cuarto vecino oía yo un ruido de vajilla. Marchas, me dijo sonriendo con aire beatífico. Las cosas marchan. He encontrado el burdeos en el gallinero, el champán debajo de los peldaños de la escalinata, el aguardiente, cincuenta botellas del mejor en el huerto. Entre las raíces de un pedal que, visto a la luz de la linterna, no me ha parecido derecho. En la parte sólida tenemos dos gallinas, una hoca, un pato, tres palomos y un mirlo que había en una jaula. Sólo carne de pluma, como ves. Todo eso se cuece en un momento. Este pueblo es excelente. Me había sentado frente a él. La llama de la chimenea me abrazaba la nariz y las mejillas. —¿Dónde has encontrado esta madera? —pregunté. Murmuló. —Madera magnífica, carruaje de señor Coupé. Es la pintura, la que da esa llamarada, un ponche de bencina y de barniz. Buena casa. Yo me reía porque el muy animal me había divertido. Continuaba diciendo. —Y pensar que es noche de reyes. He mandado meter una haba en la hoca, pero no tenemos reina, y eso es una lata. Yo repetí como un eco. Es una lata, pero ¿qué quieres que haga yo? —Que la encuentres, par diez. —¿Qué? —Mujeres, mujeres. —Mujeres. —¿Estás loco? —Yo bien que he encontrado el aguardiente debajo de un pedal y el chalpán bajo los despaños de la escalinata y eso que nada podía ayudarme. Para ti, en cambio, una falda es un indicio seguro. Busca, compañero. Parecía tan grave, tan serio, tan convencido que yo... Ya no sabía si estaba bromeando. Respondí. —Venga, marchas. —¿Estás de broma? —Durante el servicio nunca bromeo. —Pero ¿dónde diablos quieres que encuentren mujeres? —Dónde prefieras, deben de quedar dos o tres en el pueblo, descrubrelas y traelas. Me levanté. Me levanté. Hacía demasiado calor. Ante aquel fuego, marchas continuó. —¿Quieres una idea? —Sí. —Busca al cura. —¿Al cura para qué? —Invítale a cenar y ruégale que traiga una mujer. —El cura, una mujer. —¡Ja, ja, 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 ja! Marchas continuó con una seriedad extraordinaria. —Yo no me río. Vete a buscar al cura. Cuéntale nuestra situación. Debe de aburrirse espantosamente. —Ventra. —Pero dile que necesitamos una mujer como mínimo. Una mujer como es debido, por supuesto, porque todos somos hombres de mundo. Debe de conocer a sus feligreses al desnillo. Si hay alguna posible para nosotros, si te las apañas bien, te la indicará. —Vamos, Marchas. ¿En qué estás pensando? —Mi querido Cadence, puedes hacer eso muy bien. Hasta sería muy divertido. Nosotros sabemos vivir, par diez. Y nos comportaremos con una distinción perfecta, con una elegancia extremada. Dile nuestros nombres al cura. Hazle reír, habla, dalo, sedúcelo y decídelo. —No, es imposible. Acercó su sillón y, como conocía a mis puntos flacos, el muy granuja continuó. Imagínate lo estupendo que sería hacerlo y lo divertido que sería contarlo. Se hablaría de ello en todo el ejército. Te ganarías una buena reputación. Tentado por la aventura, yo dudaba, él insistió. —Vamos, querido Cadence, eres jefe de destacamento y el único que puede ir en busca del jefe de la iglesia en este pueblo. Vete, te lo ruego. Yo contaré el lance en verso. Después de la guerra, te lo prometo, se lo debes a tus hombres. Los haces marchar desde hace un mes. Me levanté preguntando. —¿Dónde está la casa del cura? Coge la segunda calle a la izquierda. Al final encontrarás una alameda y al final de la alameda la iglesia. La casa del cura está al lado. Cuando yo salía, me gritó. —Dile el menú para que le entre hambre. No me costó mucho descubrir la casita del cura, al lado de una grande y fea iglesia de ladrillos. Llamé con el puño a la puerta, que no tenía campanilla ni aldaba, y una voz recibe preguntó desde dentro. —¿Quién va? Respondí. —Un sargento de Usares. Oí un ruido de cerrojos y llave que giraba, y me encontré frente a un sacerdote alto, de vientre grueso, pecho de luchador, manos formidables, que salían de unas mangas remangadas, test encendida y aspecto de buena persona. Hice el saludo militar. —Buenos días, señor cura. Él había temido una sorpresa, una emboscada de merodeadores, y sonrió al responder. —Buenas noches, amigo. Me dijo que entrara. Le seguí a una pequeña habitación de baldosa roja donde ardía un fuego escaso muy diferente del brasero de marchas. Me indicó una silla y luego me dijo. —¿En qué puedo servirle? —Señor Abad, permítame primero presentarme. Y le tendí mi tarjeta. La recibió y leyó a media voz. —El conde de Gadens. Continué. —Aquí estamos, once, señor cura, cinco de guardia y seis instalados en casa de un vecino desconocido. Esos seis se llaman Gadens, aquí presente. Pierde marcha Ludovic de Ponderer, el varón, y el hijo del pintor, y yo se perpongo un joven músico. Vengo en su nombre y el mío a rogarle que nos haga el honor de cenar con nosotros. —Es una cena del rey, señor cura, y querríamos que fuera algo alegre. El sacerdote sonreía. Murmuró. —No me parece que sea ocasión de divertirse. Respondí. —Nos batimos todos los días, padre. Catorce camaradas nuestros han muerto desde hace un mes y ayer mismo cayeron otros tres. Es la guerra. —Nos jugamos la vida en todo momento. No tenemos derecho a jugárnosla alegremente. Somos franceses, nos gusta reír. Sabemos reírnos en cualquier parte. Hasta en el cadalso se reían nuestros padres. Esta noche queríamos alegrarnos un poco como personas bien educadas y no como soldados, ya me entiende. ¿Hacemos mal? —El sacerdote replicó vivamente. —Tiene razón, amigo mío, y acepto encantado su invitación. Gritó. —¡Ermans! Una vieja campesina retorcida, arrugada, horrible, apareció y preguntó. —¿Qué hay? —No ceno aquí, hija mía. —¿Dónde cena, entonces? —Con los señores Usades. —Tuve ganas de reír. —Traiga a su criada para ver la cabeza de marchas, pero no me atreví. Continué. —Entre sus peligreses que siguen en el pueblo, ¿ve usted algún feligres o alguna a la que pueda invitar también? —Vaciló, pensó y dijo. —No, nadie. —Insistí. —Nadie. —Veamos, señor cura, piense. Sería delicioso tener alguna señora. Quiero decir, matrimonios, yo qué sé. El panadero con su mujer, el tendero, el relojero, el zapatero, el farmacéutico con la farmacéutica. Tenemos una buena comida, vino, y estaríamos encantados de dejar en buen recuerdo a la gente de aquí. El cura meditó un buen rato todavía. Luego dijo con resolución. —No, nadie. Me eché a reír. —Caramba, señor cura, es molesto no tener una reina porque tenemos un haba. Vamos, piense. —¿No hay un alcalde casado, un teniente de alcalde casado, un consejero municipal casado, un maestro casado? —No. Todas las señoras se han ido. —¿Cómo? —¿No hay en todo el pueblo una buena burguesa con su burgués marido a quien poder ofrecer ese placer, pues para ellos sería un placer y grande en las presentes circunstancias? Pero de pronto el cura se echó a reír con una risa violenta que lo agitaba por entero y exclamó. —¡Ja, ja, 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 ya sé qué quiere Jesús María José, ya sé lo que quiere, ja, 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 vamos a reírnos, hijos míos, vamos a reírnos. Y ellas estarán encantadas, sí, encantadísimas, ja, 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 ¿dónde se alojan ustedes? —Le describí la casa para explicárselo. Comprendió. —Muy bien. Es la finca del señor Bertín Lavalle. Estar aquí dentro de media hora con cuatro damas. —Cuatro damas. Salió conmigo sin dejar de reírse y se despidió repitiéndome. —Muy bien, dentro de media hora en casa, Bertín Lavalle. —Regresé deprisa, muy sorprendido, muy intrigado. —¿Cuántos cubiertos? —preguntó Marchas al verme. —Once. —Somos seis úsares, además del señor cura y cuatro damas. —Se quedó estupefacto. Yo saboreaba mi triunfo. Él repetía. —Cuatro damas. —¿Dices cuatro damas? —Digo cuatro damas. —Mujeres, ¿verdad? —¿Mujeres de verdad? —Caray, enhorabuena. —La acepto. —La merezco. Se levantó del sillón, abrió la puerta y vi un hermoso mantel blanco puesto sobre una larga mesa en torno a la cual tres úsares con delantal azul disponían platos y copas. —¡Habrá mujeres! —gritó Marchas. Y los tres hombres se pusieron a bailar aplaudiendo con todas sus fuerzas. Todo estaba listo. —Esperábamos. Esperamos cerca de una hora. Un aroma delicioso de aves asadas flotaba en toda la casa. Un golpe dado contra el postigo nos levantó a todos al mismo tiempo. El gordo ponterell corrió a abrir y al cabo de apenas un minuto una monjita apareció en el marco de la puerta. Era flaca, rugada, tímida y saludaba uno tras otro a los cuatro úsares asustados que la miraban entrar. Detrás de ella, un ruido de bastones martillaba el suelo del vestíbulo y en cuanto ella hubo penetrado en el salón, vi una tras otra tres viejas cabezas de cofia blanca que venían balanceándose con distintos movimientos, una inclinándose hacia la derecha mientras la otra se inclinaba hacia la izquierda. Era una cabeza de marchas, luego señalando unas sillas a la monja. Y hidrópica seguramente. Esta es Paumel, cuyo marido se mató al car de un tejado y cuyo hijo murió en África. Tiene sesenta y dos años. Luego designó a la segunda, una alta cuya cabeza temblaba sin cesar. Esta es Jen Jen de sesenta y siete. Ya casi no ve porque en su incendio se le abrazó la cara y la pierna derecha se le quemó a medias. Nos señaló por último a la tercera, una especie de enana de ojos altones que giraban hacia todas partes redondos y estúpidos. Esta es Putois, una simple. Solo tiene cuarenta y cuatro años. Yo había saludado a las tres mujeres como si me hubieran presentado altezas reales y volviéndome hacia el cura. Es usted, padre, un hombre de mucho valor, a quien todos debemos aquí gratitud. Todo el mundo se reía. En efecto, menos marchas, que parecía furioso. —¡Nuestra hermana Saint Benot está servida! —gritó de pronto Karnos Lin. La hice pasar delante con el cura. Luego levanté la pomel en la que cogí del brazo y arrastré hasta la habitación contigua, no sin esfuerzo, porque su vientre hinchado parecía más pesado que el hierro. El gordo Ponderé levantó a Jean Paul, que gemía para conseguir su boleta, y el pequeño Jose Verbon dirigía a la idiota Laputois, hacia el comedor lleno de aromas de viandas. En cuanto estuvimos frente a nuestros platos, la monja dio tres palmadas y las mujeres hicieron, con la precisión de soldados que presentan armas, una gran señal de la cruz rápida. Luego el sacerdote pronunció lentamente las palabras latinas del benedicite. Nos sentamos y aparecieron las dos gallinas traídas por machas, que quería servir para no asistir de comensal a aquella ridícula cena. Pero yo grité. —¡Pronto el champán! Saltó un tapón con un ruido de pistoletazo, y a pesar de la resistencia y la hermana, los tres úsares sentados al lado de las tres lisiadas, le derramaron a la fuerza en la boca sus tres vasos llenos. Mausoligny, que en cualquier caso tenía la facultad de estar en su casa y a gusto con todo el mundo, galanteaba la paumel que a forma más graciosa. La hidrópica, cuyo humor seguía siendo alegre a pesar de sus desgracias, le respondía bromeando con una voz atipada que parecía fingida y reía tan estrepitosamente las bromas de su vecino que su gorda barriga daba la impresión de estar a punto de saltar a la mesa y rodar por ella. El pequeño Erlbón había emprendido seriamente la tarea de emborrachar a la idiota y el varón de Estrellis, que no era de mente muy espabilada, preguntaba a la Jean Jean sobre la vida, las costumbres y el reglamento del asilo. La monja, asustada, le gritaba a Mausoligny «¡Oh, oh! Va usted a ponerla enferma, no la haga reír así, se lo ruego, señor! ¡Oh, señor!» Luego se levantaba y se lanzaba sobre Erlbón para arrancarle de las manos un vaso lleno que él vaciaba rápidamente entre los láborios de la putois. Y el cura se retorcía de risa y repetía a la hermana «¡Déjenlas por una vez! ¡No les hace ningún mal! ¡Deje!» Después de las dos gallinas habíamos comido el pato, flaqueado por los tres pichones y el mirro, y apareció la hoca, humeante, dorada, difundiendo un cálido aroma de carne tostada y grasa. La paumel que se animaba aplaudió, la Jean Jean dejó de responder a las numerosas preguntas del varón y la putoi lanzó, gruñidos de alegría, mitad gritos, mitad suspiros, como hacen los niños pequeños, cuando les enseñan caramelos. «¿Me permiten, dijo el cura, encargarme de ese animal? Entiendo como nadie ese tipo de operaciones». «No faltaría más, padre». La monja dijo «¿Y si abriéramos un poco la ventana?» «Hace demasiado calor, estoy seguro que se pondrán enfermas». Me volví hacia marchas. «Abre la ventana un minuto». La abrió y el aire frío del exterior entró. Hizo vacilar las llamas de las velas y arremolinarse el humo de la hoca, cuyas alas levantaban con arte servilletas al cuello el sacerdote. Nosotros lo mirábamos trinchar, ahora sin decir nada interesados por el tentador trabajo de sus manos, dominados por un renovado apetito a la vista de aquel gordo animal dorado cuyos miembros caían uno tras otro en la salsa oscura, en el fondo de la fuente, y de pronto en medio de aquel silencio glotón que nos mantenía concentrados entró por la ventana abierta el ruido lejano de un disparo. Me levanté tan deprisa que mi silla rotó mi espalda y grité «¡Todo el mundo a caballo! Tú marchas, coge dos hombres y vete a informarte. Te espero aquí dentro de cinco minutos». Y cuando los tres jinetes se alejaban a galope, en la noche monté a caballo con mis otros dos úsares delante de la escalinata de la villa mientras el cura, la hermana y las tres buenas mujeres dejaron ver en la ventana sus rostros despavoridos. Ya no se oía otra cosa que un ladrido de perro en el campo. Había dejado de llover, hacía frío, mucho frío. Y pronto distinguí de nuevo el galope de un caballo, de un solo caballo que volvía. Era marchas. Le grité «¿Qué pasa?». Respondió «Nada en absoluto. François ha herido a un viajero campesino que se negaba a contestar al «¿Quién vive?». Y seguía avanzando a pesar de la orden de alejarse. Ya lo traen. Veremos de qué se trata». Ordené meter de nuevo los caballos en la cuadra y envié a mis dos soldados al encuentro de los otros. Luego entré en la casa. Entonces el cura, marchas y yo bajamos un colchón al salón para depositar en él al herido. La monja, desgarrando una servilleta, empezó a hacer hilas mientras las tres mujeres trastornadas permanecían sentadas en un rincón. No tardé en distinguir un ruido de sables arrastrados en el camino. Cogí una bujía para alumbrar a los hombres que volvían y aparecieron trayendo una cosa inerte, blanda, larga y siniestra que se vuelve un cuerpo humano cuando la vida ya no lo sostiene. Depositaron al herido sobre el colchón preparado para él y la primera ojeada vi que era un moribundo. Tenía estertores y escupía sangre que corría por la comisura de sus labios. Expulsaba de su boca en cada uno de sus hipos. Estaba cubierto de sangre. Sus mejillas, su barba, sus cabellos, su cuello, sus ropas parecían haber sido frotados, bañados en una cuba roja y aquella sangre se había coagulado sobre él. Se había quedado sin brillo al mezclarse con barro. Era horrible de ver. El viejo envuelto en un gran capote de pastor entreabría por momentos sus ojos tristes apagados sin pensamiento que parecían estúpidos de asombro como los de los animales que el cazador mata y que caídos a sus pies los miran muertos ya en las tres cuartas partes emburtesidos por la sorpresa y el espanto. El cura exclamó —¡Ah! ¡Es el tío Placid, el viejo pastor de los Moulins! ¡Es sordo el pobre y no ha oído nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Han matado ustedes a ese infeliz! La monja había apartado la blusa y la camisa y miraba en medio del pecho un pequeño agujero violeta que ya no sangraba. —No hay nada que hacer —dijo. El pastor jadeando de un modo espantoso seguía escupiendo sangre en cada uno de sus últimos alientos y en su pecho se oía hasta el fondo de sus pulmones un gorgoteo siniestro y continuo. De pie el cura alzó sobre él su mano derecha trazó el signo de la cruz y pronunció con voz lenta y solemne las palabras latinas que lavan las almas. Antes de que las hubiera terminado el viejo fue agitado por una breve sacudida como si algo acabara de romperse en él. Ya no respiraba. Estaba muerto. Cuando me volví vi un espectáculo más espantoso que la agonía de aquel miserable, las tres viejas de pie apretadas unas contra otras horribles hacían muecas de angustia y horror. Me acerqué a ellas y se pusieron a lanzar gritos agudos tratando de escapar, como si yo fuera a matarlas también. La Jean Jean, a quien su pierna quemada ya no sostenía, cayó cuán larga era el suelo. La hermana Saint-Bernot, abandonando al muerto, corrió hacia sus inválidas y sin decirme una palabra, sin una mirada siquiera, las cubrió con sus toquillas. Le dio sus muletas, las empujó hacia la puerta, las hizo salir y desapareció con ellas en la noche profunda, tan negra. Comprendí que ni siquiera podía hacer que las acompañase usar, pues bastaba el ruido del sable para asustarlas. El cura seguía mirando al muerto. Por fin volviéndose hacia mí, dijo, —¡Ah, qué horrible! Fin Fin Gracias por ver el video.